Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Ya ha pasado un tiempo y habéis completado el juego, creo que es hora de subir los displays Así que si lo apoyáis con un buen like y comentáis que os ha parecido el episodio Podríamos ir mejorándolo continuamente Además me gustaría comentar, que no se me olvide, que tenéis el canal de Twitch en la descripción Para seguirme en los directos diarios que hago en mi nueva plataforma de directos Y espero que me sigáis toda la Saiyan Squad, cada vez somos más Chicos, nos quedamos en el planeta Namik, vamos a derrotar a Freezer Vamos a dividir este gameplay en varias partes Así que espero que os guste el episodio de esta noche Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Bien Saiyans, pues no sé si esta serie, esta saga la vamos a repartir en varios episodios Debido a que, bueno, es un poquito larga He pasado las cositas secundarias y las misiones secundarias para que vosotros podáis jugar Un momentito, vamos a bajar el volumen del gameplay He bajado las cositas secundarias, las he quitado, ¿vale? Básicamente para que podáis, pues bueno, pues disfrutar del juego sin todo tipo de spoilers Vamos a ir a lo más básico, que es, pues bueno, la pelea contra Freezer Y lo demás secundario, el evento y los vídeos y demás Lo veis vosotros si tenéis el juego comprándoslo No quiero subir todo el juego y destriparlo Quiero las mejores partes y luego iremos haciendo vídeos, sacando mods, cositas Pero no quiero destripar todo el juego para aquellos que están jugando Y que bueno, por eso me he esperado a subir lo que viene siendo la serie Porque quiero que la gente, pues bueno, pues disfrute del juego Y luego ya se pase a verlo o lo que sea Creo que es una buena opción Vale, empezamos desde aquí, ¿vale? Donde aparece Freezer y por primera vez luchamos Si no llegamos a Goku Super Saiyan, pues poquito a poco vamos haciendo, ¿vale? A partir de aquí sí que haré las misiones secundarias correspondientes Vale, no está mal, os lo dejo para que lo leáis Es inútil, maldita sea, nuestro plan ha fracasado Los diálogos, no me voy a explayar mucho los diálogos, si en los vídeos, ¿vale? Si en los vídeos La energía está aumentando, parece que por fin es Freezer Hay una energía cerca Vale Como digo, eh... Los comentarios los pasaremos rápido, ¿vale? Se parece mucho a mí, será uno a Mequiano Tú eres el maquinario que grabaron los Terricolas Pidieron un deseo, me alegro por ellos Parece que estás muy enterado de lo que pasa También sabrás que los Terricolas me trajeron para ayudarles No para hablar con los lugareños Perdona, pero estás solo No sé a qué tipo de entrenamiento habrás seguido tú Poderes increíbles Vale Ahora combinan, ¿no? La sincronización con Nile Se fusionan Esto me encanta Porque es como en la serie ¡Fuera! Vale Nos dan a Nile como chapa Que está bastante bien la chapa de Nile Y ahora, actualmente Vamos a irnos a por... Pues bueno, por Vegetta, ¿no? Bueno, yo creo que encontraremos a Vegetta Y encontraremos a Freezer Y encontraremos a todo Experiencia de Piccolo Vale Vamos a dejar esto aquí Experiencia de Piccolo Vale Tenemos bastante Subimos al nivel 39 Miramos que no hayan misiones secundarias por aquí No Vale, no hay misiones secundarias por tanto Vamos a ir a lo que viene siendo ya directamente la misión Abriremos el panel de menú Para mirar las habilidades que podemos pillar Pero vamos a ir directamente a lo que viene siendo el panel de misión Vamos a la misión Vamos un momentito a personajes Vamos a irnos a Piccolo Vamos a ver si en el árbol de habilidades Vale Hay cositas para subir Efectivamente hay cositas para subir Las vamos a subir Las vamos a subir Para que quite lo máximo posible Piccolo, básicamente Vale Mierda Ok Todo el mundo que esté viendo este vídeo Si apoyáis el vídeo Realmente sería brutal Realmente sería brutal Que le apoyaseis Y le dieseis bastante Bastante cariño al vídeo Para seguir así con la serie Que dije que iba a subir Dragon Ball Z Kakarot Y obviamente Voy a seguir subiendo la historia Del Dragon Ball Z Kakarot De momento vamos a ir así Y nos vamos a dar el entrenamiento Vale, perfecto Y vamos a irnos a luchar directamente contra Freezer Vamos a intentar luchar contra Freezer Y que aparezca Goku Que se transforme en Super Saiyan Por lo menos que se transforme en Super Saiyan Por lo menos, eh Por lo menos Ahora lo veremos Vamos a ver el vídeo Lol Le ha cortado la cola, eh, Krilin ¡Kaioten! Mira, Dende Como va por Guan, eh Increíble este juego ¡Kaioten! Gracias. ¿Vegeta no se va de aquí? Mira que gente ahí justo tiene que aparecer Usamos por el Dragon Ball Qué desperdicio Siento haberte decepcionado Quiero dejar clara una cosa En cuanto le quede a Freezer irá por ti Ah, otro gusano amequiano que quiere morir No tienes ni idea de lo que te espera Piccolo va muy confiante Yo veo a Piccolo muy confiante Vamos a ver Porque veo a Piccolo muy confiante Y demasiada confianza Muy confiante, lo veo Vale, este combate va a llevar Este combate va a llevar tiempo Este combate va a llevar tiempo Vale, va a llevar tiempo este combate, gente Vale, vamos a atacar a Freezer Me está dando fuerte, eh Eh, eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Uf, no sé si podremos Con él Vale, me ha hecho Fuera Vale, 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 vale Freezer, Freezer Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Fuera Le he dado en toda la cara, loco En toda la cara Puede que haga el Ki ¿Tengo la sincronización con Nile? No O sea, no tengo la habilidad Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ay, que me da la cabeza Vale Perfecto, 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 perfecto Perfecto, todo esto está perfecto, gente Todo esto está Me parece increíble Vale, no tengo Ki Hay que recargar el Ki, eh Muy importante recargar el Ki Me está fastidiando Vale, yo creo que aquí me lo cargo Fuera Me ha quitado todo el turbo Me ha quitado todo el turbo Vamos, Freezer Se pone muy pesado, eh Vale, lo tengo, lo tengo Lo tenemos, gente Lo tenemos Fuera Está costando un poquito Freezer Y está costando un poquito La historia, eh Pero bueno, vamos a subir de nivel Ahora segurísimo Al 30 Uf Vale, no puede ser Tiene la misma fuerza que Freezer No, incluso mejor Vaya, sabía que el señor Piccolo Lo lograría Ahí le ha dado bien, eh Disculpa Disculpa Mi comportamiento de antes Te infravaloré Me temo que sigues tratando Por debajo de mí Voy a enseñarte todo mi poder Ojo Eres un necio Claro que es consciente De que me he transformado Prepárate para experimentar el terror Como nunca lo has sentido Ojo, cuidado, eh Tiene dos formas Preparaos Tienes el granador De ser el primero En ver mi siguiente forma Felicidades Sepa complique Sepa complique Señor Piccolo Yo también voy a luchar Complicado, gente Complicado La segunda fase de Freezer Ahí la tenéis Un poco fea La verdad Para mi gusto, eh Perdón por la espera Empezamos la ronda 2 Eres un monstruo Leéis bien los comentarios, ¿no? Uf Va a costar, eh Va a costar, gente Va a costar esta Esta ronda va a costar Se rompe la resistencia Sí, sí, sí Va a ser complicado Vale Va fuerte Piccolo, eh Va fuerte Ahí Freezer Va fuerte Freezer, gente Vale, me ha dado Me ha dado Me ha metido Una con ayuda Me pillo desde ahí Fuera Está complicada la cosa, eh Esperemos no morir Ha esquivado ahí, eh Vale, ha esquivado Ha esquivado Vale, ha esquivado Pero vamos bien Ha esquivado Bien Bien, bien, bien Bien, bien Al 31 Al 32 Piccolo al 32 Vale, bien, 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 bien Quizás si te des cuenta Lo fuerte que somos los Saiyans No, no, no ¿Qué me esperarás? No, no, no Necesito que lo hagas tú Gracias al pequeño Nami Que no recuperaré enseguida el poder Cosa que hagas Vale Me encantaría dar una paliza, de verdad Pero no puedo Son Goku va a regresar en cualquier momento Kakarot no se hará más fuerte Es un perdedor Podría acabar con tu vida sin esfuerzo Alguno con esta forma Pero sí Creo que os mostraré Lo arrebatador que puede ser mi poder Antes de acabar con vuestras miserables vidas Se está transformando, eh Esta es nuestra oportunidad Date prisa y hazlo Vale, le ha dado a Vegeta Le ha dado a Vegeta Para que le cure Y como está al borde de la muerte Tener más poder No, 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 no Ves, los Saiyans se vuelven más fuerte Cada vez que sobreviven a la muerte Por eso Vegeta me pidió que le atacase Está pensado No, 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 no Su transformación está completa Su transformación está completa ¡Ah! 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 Transformación final de Freezaza Es tan pequeño y compacto, pero es intenso Creo que me gustaban más sus otras formas Porque era más débil, ¿no? Piccolo disculpándose ¡Se ha cargado a Dende! ¡Madre mía la que se viene ahora! ¡Madre mía la que se viene ahora, gente! ¡Hemos subido todos de nivel! ¡Madre mía la que se va a liar! Bien, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En el siguiente episodio yo creo que nos podríamos transformar en Super Saiyan Ya lo veremos Intentaremos que el episodio sea más... Más larguito Si os gustan así los tiempos de los episodios Podéis recompensármelo con una forma de like Y recordad que estamos en la cuenta de Instagram De Instagram, no, de Twitch, perdón Que la tenéis en la descripción La primera línea Podéis seguirme para los directos que hacemos diariamente Y disfrutar todos juntos Muchas gracias por haberme visto Nos vemos en el siguiente episodio Porque pinta muy bien Y hasta la próxima Saiyans ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!